El paso de Lidia por Bahía de Banderas Lamentablemente en Nayarit no hubo saldo blanco tras reportarse la muerte de un habitante de Punta Mita que circulaba en la carretera que lleva a dicha población que fue embestido por la caída de un árbol donde perdió la vida al ser aplastado por la naturaleza Hasta el momento en algunas comunidades y colonias siguen sin luz eléctrica y agua potable las cuales llevan más de 48 horas sin los servicios vitales para realizar sus actividades cotidianas También se han reportado fallas en telefonía celular haciendo imposible la comunicación de pobladores y turistas Como era de esperarse el caudal del río Ameca incrementó sus niveles afectando a las zonas bajas con escurrimiento de agua y reconoció su paso por la zona de los puentes que comunican Bahía de Banderas y Puerto Vallarta Cabe resaltar que a pesar que fue conformado el Comité de Protección Civil Municipal no se vio respuesta rápida a un control de daños pues desde su interior imperaba caos y desorganización La trayectoria del ciclón tropical fue muy compleja de prevenir desde su origen pues se había separado de continente para difuminarse en el Océano Pacífico Repentinamente gira a 180 grados para dirigirse al occidente de México Las predicciones meteorológicas señalaban el norte de Nayarit y sur de Sinaloa como posible zona de impacto Al paso de las horas Lidia de manera caprichosa cambia de dirección hasta que se encendieron las alarmas de alerta para la costa sur de Nayarit Teniendo un huracán que evolucionaba conforme se acercaba la costa del litoral de Nayarit de tormenta tropical hasta un super huracán categoría 4 con vientos mayores a 250 kilómetros por hora y precipitación acumulada de más de 300 milímetros La población se mantuvo alerta preparando todo para recibir el super huracán En el recuento de daños en Bahía de Banderas únicamente se encontraron árboles y algunos postes de señalización vial semáforos sin luz eléctrica y estructuras de publicidad caídos o con daño menor Este fenómeno meteorológico fue anormal desde sus inicios por no mantener un curso preestablecido por los especialistas sino también y que afortunadamente la potencia que tenían no se hizo sentir en Bahía de Banderas y Nayarit de una manera extrema En Badeva Media se realizó una cobertura especial ante el huracán Lidia reportando en vivo en varios puntos de la Bahía de Banderas Sigamos comprendiendo dichos fenómenos naturales y continuemos respetando a la naturaleza